En agosto hubo un bombardeo a un bloque de disidencias de guerrilleros que no se desmovilizaron después del proceso de paz en una zona del Caquetá, en Colombia. En ese bombardeo se descubrió que ocho niños murieron, pero esto no se descubrió hasta 48 días después del bombardeo. Al mismo tiempo, se destapó un escándalo de corrupción en la Universidad Distrital, una de las universidades públicas más importantes de Colombia. Un escándalo de 10 mil millones de pesos, muchos millones de dólares, que se sumó a muchos problemas de financiación que están viviendo las universidades. Al mismo tiempo, una serie de esfuerzos para legalizar más el trabajo informal terminaron en una propuesta del Ministerio de Trabajo para bajar el salario mínimo al 75% para jóvenes entre los 18 y los 25 años, de tal manera que adquirieran experiencia. Y al mismo tiempo, volvió el asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, algo que solía ser uno de los problemas más grandes del país, bajó muchísimo después de la firma de los acuerdos de paz y volvió a subir de repente en los últimos años, particularmente en las zonas conectadas con el posconflicto. Todo esto derivó a que el 21 de noviembre y a partir del 21 de noviembre empezara una de las protestas más grandes de la historia de Colombia, una protesta que no se veía desde los años 70. Inicialmente, las propuestas fueron extremadamente pacíficas y fue una muestra del país rechazando la violencia y peleando por sus derechos como normalmente son las protestas. Pero el sábado siguiente a las protestas, empezaron a ocurrir una serie de hechos aislados que causaron pánico en la población. Hubo un grupo de personas que se robaron un bus. ¿Y por qué se robaron un bus? Para estrellarlo contra un supermercado y saquear el supermercado. Esto en Bogotá. Pero también hubo saqueos en otras zonas del país, en particular en Cali. Aún así, estos hechos fueron simplemente casos aislados. Pero estos casos aislados fueron aprovechados por los medios masivos para generar pánico en la gente, que se quedaran en las casas y que buscaran cualquier solución porque todo el país se iba a acabar y básicamente estábamos en una destrucción civil total. Nuestro equipo de ciencias de datos, en particular David Torres, hizo un mapeo de todo de repente como empezaron a decir vienen a saquearnos, vienen a robar nuestras casas, vienen a atacarnos. Los saqueos, por alguna razón, no ocurrían ni en centros comerciales, ni en supermercados, ni en donde realmente hay cosas, sino en los hogares de las personas. Y luego se descubrió que no había tal cosa como saqueos, que simplemente eran rumores generados para crear pánico y miedo en la gente. Luego, el siguiente sábado y domingo, continuaron las protestas y estas propuestas fueron recibidas por una escalabilidad de violencia y de uso de la fuerza de parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, el ESMAD, hasta que pasó lo peor. Dilan Cruz, un adolescente estudiante de secundaria de Colombia, recibió un disparo en la cabeza de un proyectil que jamás debería usarse en antidisturbios y murió. Esto galvanizó mucho más fuerte todo el paro hasta que quedaron clarísimos en nueve puntos específicos contra los cuales están tratando de pelear. Uno de ellos es en contra de una reforma laboral, la reforma pensional, el holding financiero, la corrupción, la reforma tributaria, algo llamado el tarifazo nacional, a favor del salario mínimo, el cumplimiento de los acuerdos y la defensa de la protesta social. En este programa no nos vamos a enfocar en opiniones, en ideas, en quién es bueno, en quién es malo y también vamos a dar nuestro mejor esfuerzo por no llenarnos de odio. Este es un programa donde vamos a hablar de datos, de estadísticas, de hechos, de lo que realmente está pasando, de lo que es verdad y lo que es mentira. No es un programa de opinión y tampoco es un programa de crítica. Yo sé que muchos de ustedes tienen piedra o si no, no habría un paro. Yo sé que muchos de ustedes quieren tener un culpable y que el culpable tenga nombre y cara. Yo sé que muchos de ustedes están pensando ¡Tenemos que hablar de quién es el peor presidente! De eso no hay necesidad de hablar. Es muy claro quién es el peor presidente. Es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el peor presidente. No hay un peor presidente. No importa. O sea, sí, no. O sea, hay cosas malas y tenemos tal, pero no hay ninguno que le gane a este man. Hasta ahora, y por lo menos en el continente, Nicolás Maduro gana el premio internacional a toda una vida de esfuerzo en la peor presidencia de la historia. Vamos a enfocarnos, más allá de que es el peor presidente, en algo muy importante. En no exagerar. Porque cuando exageramos, le damos armas al enemigo. Y ustedes dirán, ¿Quién es el enemigo? Y el enemigo son todos los que están en los extremos, que se alimentan de la violencia y que se alimentan de tratar de estar llenos de odio o llenos de miedo. Vamos a hacer algo muy difícil. Y eso significa que algunos de ustedes van a odiar este video. Por ejemplo, ustedes van a odiar lo que les voy a decir a continuación. Algunos, no todos. Van a odiar saber que Colombia ha sido un ejemplo en Latinoamérica. Nosotros hemos hecho cosas como colombianos que nadie ha hecho. También porque hemos tenido cosas terribles que nadie más ha tenido que vivir. Pero estábamos, o por lo menos vamos, por un camino muy bien en muchas cosas. Y esas cosas no hay que perderlas. También hay que ser conscientes que Colombia es muy conservadora. El meme interno es que somos el país del divino niño. Es un país extremadamente conservador. Hay un programa de Platzi Live que ustedes pueden encontrar en YouTube donde yo explico cómo no existen personas de izquierda o de derecha. Porque realmente esto es un espectro entre lo moral, lo económico y las libertades personales o la autoridad. La economía de Estado y comunidad o de competencia individual y organizaciones es lo que tiende a ser derecha o izquierda. Pero las libertades personales en lo social o la autoridad y obediencia tienen otro segmento, otro espectro que no tienen que ver con izquierda y con derecha. Y toda Colombia está alrededor de estos espectros. Hay cosas donde somos más de izquierda que de derecha como en la salud. Hay cosas donde somos más de derecha que de izquierda como en la justicia. Hay muchísimos elementos donde realmente un país no está de un lado del otro y yo creo que la gran mayoría de las personas están en esto. No se enfocan ni se identifican con un extremo ni con el otro y por eso no hablan y no cuentan su opinión política. Porque les da miedo que les digan tibios o que les digan que son vendidos o muchas otras cosas tanto de una derecha extrema como de una izquierda extrema. Lo que sí tiene Colombia es la especificación completa de este meme donde vamos todo bien, está avanzando y ¡prah! Algo se atraviesa. Entonces hoy vamos a hablar de qué sí está bien y qué sí está mal y qué hay que arreglar de Colombia. Arrancando por la educación. Educación es el punto más importante después de los acuerdos de paz en el paro nacional que en este momento ocurre en Colombia. ¿Realmente la educación es mala o buena en Colombia? Si nosotros lo vemos netamente por el porcentaje de dinero que el gobierno gasta en educación Colombia iba muy bien y después de más o menos el 2012 empezó a bajar el porcentaje de gasto público de como porcentaje del Producto Interno Bruto en educación. En particular comparado con Chile, México, Brasil y solamente le estamos ganando a Perú en cuanto al porcentaje que usamos de nuestro Producto Interno Bruto como reinversión en educación. Esto se ve reflejado en las pruebas PISA que son las pruebas de calidad de la educación. En nuestras pruebas PISA Chile está mucho mejor que todos nosotros. México está bien y Brasil nos gana. Colombia solamente le gana a Perú en los países que son parte de la OCDE. También, si nosotros vemos el porcentaje de estudiantes que logran suscribirse a educación superior, a educación posterior a la educación secundaria, Colombia solamente logra que el 55% de los graduados en educación superior se suscriban. Colombia, sin embargo, no es el peor caso. Brasil, Perú y México son mucho peor. Perú literalmente dejó de reportarle estos datos al Banco Mundial. México ha hecho esfuerzos por mejorar, pero no mejora. Y quien ha hecho el esfuerzo más grande es Chile. Pero esto es como esas patas de mono que entregan un deseo porque Chile logró mejorar mucho el porcentaje a cambio de tener un endeudamiento espectacular de parte de sus estudiantes. Un dato aún más fuerte es que en las universidades colombianas el porcentaje de estudiantes que se gradúa es solamente el 50%, lo que significa que tenemos mucho que mejorar no solamente en el hecho de que se gradúen, de que se suscriban, sino también que se gradúen. Cuando se compara con la educación online normal, la educación online de toda la vida, las otras plataformas, logran apenas un 10% de completion rate. Parte de la razón por la que Platzi es Platzi es porque logramos un 70% en nuestros graduados. Eso hace que Platzi se educaciona en la inefectiva. Pero esto es un problema mucho más grande. No es un problema solo de Colombia. Es un problema regional de Latinoamérica. En Latinoamérica, Brasil incluida, hay 640 millones de personas, de las cuales 150 millones están buscando educación superior, pero solo el 12% lo logran. La educación superior es el privilegio último. Nosotros no lo notamos porque vivimos en ciudades rodeados de gente que fueron por lo menos algunos semestres a la universidad. Pero el acceso a la educación superior en toda Latinoamérica, no solo en Colombia, es un privilegio. Es la razón por la que existe Platzi. Nuestro objetivo es democratizar el acceso de calidad a la educación en tecnología y que las personas tengan un acceso agitativo. Lo hacemos gratis para enseñar a programar. Esto no es solamente vengan y compren Platzi. Aprendan gratis a programar. Pero eso es el punto de educación. Ahora vemos el punto de salud. ¿La salud es buena o es mala en Colombia? Resulta que la salud está bien en Colombia. No es tan terrible. Cuando vemos cuánto nos gastamos per cápita en salud, Colombia no es el país que se gasta más en salud per cápita. Esto realmente no es malo. Esto de hecho es bueno porque significa que nuestra salud en cierto modo es más eficiente que la de México, que la de Brasil o una vez más que la salud de Chile que es de las más caras. Esta es la razón por la que hay protestas en Chile. Tenemos otro video que habla de las protestas en Chile. ¿Qué tal es el acceso y la calidad? En cuanto a los índices de acceso y calidad, la verdad es que toda Latinoamérica ha mejorado. El único país que no ha mejorado al mismo ritmo que el resto es México. Un saludo. Pero de resto, todos estamos mejorando. Aunque aquí por alguna razón, pero he estado dando saltos mucho más altos que los nuestros y Chile demuestra que aunque sea cara, la de salud funciona. Este es el verdadero problema. ¿Cuánto la gente de su propio bolsillo tiene que gastar en salud? En Chile, el número es astronómico. Colombia es el país donde las personas menos tienen que gastar en salud de su propio bolsillo. Y esto probablemente va a generar una de las disonancias cognitivas más fuertes con la gente que su punto principal para ser parte del paro es salud. Porque aquí no es el problema. El problema está en otros lados. El problema es para México, que tiene caro y no tan alta calidad. O para Chile, donde es carísimo. También, cuando nosotros vemos el porcentaje del Producto Interno Bruto que los gobiernos gastan en salud, Colombia está muy por encima del resto. Aquí no está el problema. También se puede ver simplemente con la esperanza de vida. La esperanza de vida de casi todos los países de Latinoamérica está creciendo y Colombia solamente está de segundo después de Chile en este mapa. Aquí el único país que ha decrecido en su esperanza de vida en los últimos años es México. Sin embargo, sí hay una realidad y es la realidad de la pobreza extrema. En Colombia, el 13.6% de la población no tiene agua potable. Multipliquen 45 millones de personas por 13.6% iban a encontrar y van a encontrar el número de personas que no tienen acceso aún a agua potable. Ahora hablamos de empleo. ¿Cómo está el empleo? ¿Está mal? El porcentaje de desempleo en Colombia es significativamente alto. Es del 9%. No es tan alto como en España, pero es alto. No es tan alto como en Brasil donde por alguna razón la cosa se fue terrible desde el 2014 en adelante, pero es alto. México ha hecho un muy buen esfuerzo acá. Ahora, en lo que yo estaba averiguando al respecto de esto, existe la posibilidad de que México esté no manipulando, pero maquillando la forma en la que ellos definen empleo formal y eso siempre es una opción. Sin embargo, ¿quién sabe? Perú está bien, Chile está bien, Colombia puede estar mucho mejor. Sin embargo, estos gráficos no muestran otra realidad que es la realidad en perspectiva, los números de empleo. Si tú vives en Colombia y ganas 4 millones de pesos, eres del top 10% del país. Si tu sueldo es mayor a 1.200 dólares al mes, estás en el top 10% de los más ricos de Colombia, eres del 10%. Y si ganas 9 millones de pesos, eres del top 2%. Si tu sueldo es más de 2.600 dólares, el 98% de Colombia es más pobre que tú. Eso habla un poco de la desigualdad en nuestros países y este es un problema real. Hay varios índices que miden la desigualdad. Uno es el índice Gini y otro es el índice rico-pobre 10%. El índice rico-pobre 10% muestra qué tanto los ricos del 10% más alto ganan versus los pobres del 10% más bajo. En Colombia, los ricos del top 10% ganan 60.4 veces más que los pobres del 10% de más abajo. No es el país que está peor. El país que está peor es Bolivia. En Bolivia, los ricos del top 10% ganan 94 veces más que los pobres del 10% de más abajo. El promedio de nuestros países es alrededor de 30x. En España es de 10. España es mucho más igualitaria. En Estados Unidos es 18.5. El índice Gini muestra más o menos cómo funciona. A menor número, más igual. A mayor número, más desigual. Colombia está en 48.9, aunque en el 2004 estaba en 56. Eso significa que Colombia ha mejorado. Ha mejorado un ritmo muy similar al que ha mejorado Perú-Argentina, Ecuador ha mejorado un poquito mejor y Bolivia mejoró mucho más. Pero esto hay que ponerlo en perspectiva. Bolivia mejoró 12.7 puntos, pero tiene una de las desigualdades más espectaculares y esto no se solucionó. Y yo entiendo que está el tema de Evo Morales y que si fue un golpe de Estado y que si no. Miren, piensen lo que piensen de Evo Morales, reflexionen que ustedes están apoyando cuando apoyan a Evo Morales a un presidente que quería perpetuarse en el poder y que ponía su cara en los paquetes de comida. Esto no es Photoshop. En Bolivia la cara de Evo Morales está en todo lado. Si a ustedes les parece que esto es saludable. La realidad es que cuando nosotros vemos el índice Gini de Colombia, Colombia ha tenido hasta ahora un avance en desigualdad. De 1999 a 2003 avanzamos mucho. Luego, algo pasó que del 2003 al 2008 no se reportaron datos al Banco Mundial. Pero pareciera que entre el 2003 y el 2008 empeoró de nuevo la desigualdad. Y luego del 2008 al 2018 hemos continuado mejorando en desigualdad. No es suficiente y todavía hay un largo camino por recorrer. Corrupción es el problema. El problema. Porque hay muchos problemas. Colombia sí es uno de los países más corruptos del mundo. Está rosadito en este mapa. No está rojo oscuro como Venezuela que es como de los peores ejemplos de la historia. No está tan terrible como está México la mayoría de Centroamérica o como está Bolivia y Paraguay. Pero sí hay corrupción y es una corrupción fuerte. En el puesto de los países menos corruptos del mundo Colombia ocupa el puesto 99 donde Estados Unidos por ejemplo ocupa el puesto 22 o Chile es de los mejores países de Latinoamérica con el puesto 27. ¿Y estamos mejorando? No. En el puntaje de corrupción donde a mayor puntaje menor corrupción y a menor puntaje peor corrupción Colombia en el 2012 hace 6 años estaba en 36 y seguimos en 36 México estaba en 34 y pasó a 28 es decir que México se volvió peor Chile pasó de 72 a 67 Chile también empeoró Venezuela pasó de 19 a 18 en un universo donde no se puede empeorar Venezuela encontró la forma de empeorar y Estados Unidos de 73 a 71 que es básicamente empeoró un poquito cuando lo vemos a nivel de todos los países de Latinoamérica hay países que lo están logrando Uruguay es un ejemplo de países que lo están haciendo y yo entiendo que en este momento hay un tema de un debate y de un relato en Uruguay y todo el cuento pero Uruguay está bastante bien en retrospectiva Chile también está bien aunque probablemente lo hicieron por las razones incorrectas España tiene más corrupción que Chile y que Uruguay y en el porcentaje de arriba en la mitad que está mejor Uruguay Chile España Costa Rica Argentina Panamá Colombia Brasil y El Salvador donde el porcentaje que está peor pero Ecuador Bolivia Honduras Paraguay México Guatemala Nicaragua y obviamente al final final Venezuela si nosotros lo vemos en un mapa allá en el mundo ideal entre comillas está Chile y Uruguay en proceso y camino de llegar al primer mundo donde por acá está Colombia como en la mitad como haciendo su mejor esfuerzo como no tan bien pero no tan mal como mejor que las Guyanas como viendo a Bolivia y al otro lado está Venezuela como ¡Hey! Saludos! y eso nos lleva a los pliegos de petición del paro probablemente la reforma laboral va a ser muy fácil de que el gobierno la acepte y lo haga pasar porque esto no era como una bandera que tuviera este gobierno encima así que eso va a ser fácil de aceptar también va a ser fácil eliminar el tema de las pensiones por debajo del salario mínimo en el sistema BEPS que ha sido una preocupación de la gente que cree que se va a quedar sin pensión también porque no es como una batalla tan grave y es fácil de ejecutar va a ser un tema de discusión lo de la eliminación de la pensión como derecho a todos los trabajadores que no es exactamente eso el tema de pensiones es muy complejo y viene de sugerencias del DANE y de requerimientos de la estructura financiera del país por manejos del pasado de cómo funcionaba el sistema de pensiones es muy poco probable que el gobierno eche para atrás el holding financiero que es una forma en la que están reestructurando las empresas públicas del país porque llevan tanto trabajo hecho y tantos compromisos que generaría un problema gigantesco internacional de acceso a la deuda para el país es extremadamente probable que el gobierno le diga que sí a avanzar la consulta anticorrupción y a pasar todos los puntos que fueron tumbados en el congreso más o menos en octubre de este año la razón es porque no le cuesta nada al gobierno esto es otra de esas patas de mono porque tengan en mente que estos pases en el congreso pero no significa que se acabe la corrupción solamente significa que se están generando los pasos de la consulta que ya estaba ahí la reforma tributaria la probabilidad de que se eche para atrás es cercana a cero porque es parte del estandarte del gobierno y más importante porque el gobierno necesita plata para operar y no encuentran de otro lado el tarifazo nacional también es muy poco probable que el gobierno claudique porque si no el caribe se queda sin electricidad el electricario necesita plata para funcionar y no hay plata un punto que sin duda va a ser de charla va a ser el acuerdo del salario mínimo para cubrir una vida digna y también el cumplimiento de los acuerdos en particular los acuerdos estatales fecode agricultores campesinos estudiantes agro indígenas pero aquí entra en el acuerdo de paz que es de los más jodidos y en cuanto a la defensa de la protesta social lo que la gente quiere en particular porque un agente del ESMAD mató a un estudiante inocente es desmontar el ESMAD es extremadamente poco probable que se desmonte el ESMAD porque las policías siempre van a necesitar un escuadrón de disturbios esto sería una medida populista que haría que la gente se contente pero no arregla el problema si se desmonta el ESMAD dicen listos check y luego crean el ASMAD lo que hay que hacer es cambiar la doctrina ante disturbios pero eso no es lo que está pidiendo el paro el problema es que todo lo estamos enfocando en un solo culpable cuando realmente el gobierno no funciona así ¿ustedes saben quién los representa en el Congreso? ¿en serio? tómense este minuto para preguntarse si son colombianos ¿quién es el congresista o representante de la Cámara que los representa a ustedes? nombre en sus ciudades por el que votaron ¿saben? ¿saben cómo funciona el Congreso? ¿cómo pasa una ley? una idea de una ley y se vuelve ley ¿cómo ocurre eso? yo creo que ustedes dirán no pues se hace una charla en el Senado y si hay unos debates ¿qué son las comisiones? ¿qué es la comisión cuarta? porque hay números ¿cuál es la diferencia entre un senador y un representante de la Cámara? ¿saben? ¿a quién le pertenece la Procuraduría la Contraloría y la Defensoría que son los que están encargados de protegernos de esta gente? miren a nosotros nos enseñan que hay una rama legislativa ejecutiva y judicial pero normalmente no tenemos claro cómo interactúan entre sí y a quién echar la culpa la rama ejecutiva es fácil porque es la rama visible es la que uno hace cuando hace las elecciones de presidente es el man al que uno le echa la culpa en televisión es el presidente que tiene ministros pero también están los gobernadores de los diferentes departamentos del país que son los estados de Colombia los alcaldes de las ciudades y en la rama ejecutiva están las empresas públicas luego está la rama legislativa que está la Corte Suprema y todas las otras cortes los tribunales y ahí está la Fiscalía General de la Nación no es parte de la rama judicial la rama judicial es la de la Corte Suprema no es parte de la rama judicial los organismos autónomos y de control estos son organismos autónomos y de control pero ahí por ejemplo si están las universidades públicas y ellos se encargan en alianza con la rama judicial de hacer que el resto de estos manes cumplan y luego está el Congreso en el Congreso hay 102 senadores y 166 representantes a la Cámara ¿quiénes son ellos y de dónde salen? ellos salen de una serie de partidos en elecciones locales en las que tú no votaste porque si hubieras votado sabrías los partidos en este momento más representados del lado del Senado son el Centro Democrático que es el partido del presidente el partido conservador y el partido de la U en los independientes en los más representados son Cambio Radical y el partido liberal y por el lado de la oposición tanto en Senado como en Cámara está la Alianza Verde el Polo que es el partido izquierdista histórico del país y el partido de las FARC y esto es absolutamente increíble hay un partido político de un grupo que solían ser los guerrilleros que tuvieron en guerra por 60 años al país que esto pase aunque duele un montón es uno de los ejemplos más positivos que Colombia le ha dado al planeta y en Colombia vivimos emputados por esto a pesar de que es una de las cosas más increíblemente positivas pero vayamos a algo más interesante Antioquia ¿ustedes sabían que estos son los manes que los representan? esta es la gente que los representa en Antioquia ¿sabían? ¿conocen alguno de estos? ¿conocen cuáles son sus propuestas? si ustedes están en Bogotá ¿sabían que esta persona de cámara y de Fernanda tiene la idea absolutamente desquiciada de legalizar el porte de armas en Colombia? ¿sabían? y lo va a seguir intentando ¿sabían por ejemplo que esta otra persona Angélica Lozano tiene un proyecto de ley radicado para que los congresistas y representantes a la cámara no tengan reelección infinita y que tengan límites? el problema es que no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro gobierno le echamos la culpa a un solo man y entonces los congresistas están como la 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 lo que necesitamos es un musical es un musical de rap como Hamilton que explique la historia de Colombia la historia de Latinoamérica que hable de Simón Bolívar de Francisco Caldas y lo estoy organizando ahora mismo estoy recibiendo hojas de vida lo vamos a escribir lo vamos a ejecutar no me están indicando aquí por interno que tengo que trabajar en Platzi y que no puedo hacer el musical entonces está cancelado el proyecto pero ustedes mismos lo pueden ver ya mismo en el proyecto de la Universidad de los Andes llamado Congreso Visible que es uno de los mejores proyectos para explicarle al mundo a los ciudadanos a ustedes a mí cómo funciona esta gente porque hay que recordar que los presidentes no son reyes uno le puede decir al presidente haga esto y las cosas pasan eso ocurre en el Congreso pero lo que sí son son para rayos para que uno le eche la culpa a una sola persona y mientras tanto el Congreso esté quietecito normal estos manes yo sigo facturando y tal y pasando leyes locas es el sistema legislativo el que define el futuro del país pero todos nosotros en los sistemas democráticos representativos creemos que los presidentes son superpoderosos y a quien hay que echar la culpa de todo no significa que los presidentes no tengan culpa de cosas sí significa que cuando caemos en el juego los congresistas y los representantes de la Cámara se quedan sin ningún tipo de culpa sin ningún tipo de consecuencias siendo reelegidos de por vida y no ocurre un cambio el problema más grande de estos acuerdos de esto de paro nacional la fuente de todo son los acuerdos de paz con la guerrilla y la justicia especial para la paz porque este es el país que así como Inglaterra le dijo que sí al Brexit así como Estados Unidos eligió a Trump nosotros votamos que no a la paz es porque en Colombia de todas las áreas que existen respecto a justicia nosotros no queremos que la justicia sea rehabilitación nosotros queremos que la justicia sea venganza para nosotros la justicia es que a alguien más le vaya mal a cambio de que a mí me fue mal y esto no se puede ver más representado que en este caso y claramente hay personas que estuvieron en combate que tuvieron familiares asesinados que vivieron el terror de la guerrilla que vivieron el terror del narcotráfico y que siguen viviéndolo al día de hoy sobre todo ahora que hay tantos asesinados líderes sociales en los diferentes lugares del posconflicto el problema es que muchos de ustedes nunca han estado en combate si ustedes están en combate si ustedes le hablan a un soldado que haya realmente estado en combate el soldado les va a explicar que no se puede acabar una guerra de guerrillas con armas y combate porque la guerrilla es la gente es el pueblo es el campesino que está por ahí y uno no lo puede identificar porque eso de que los guerrilleros están unidos en campamentos y les tira una bomba eso pasa muy poquitas veces de manera muy selecta y son unos golpes de suerte brutales porque en general la guerrilla es la gente para matar a la guerrilla entera hay que matar a la gente entera y eso crea un problema distinto eso es una masacre no se puede acabar con guerra de guerrillas a la guerra de guerrillas con armas y con combate se tiene que acabar con un acuerdo se tiene que acabar con una forma pacífica y en Colombia estuvimos a esto esto de demostrarle a todo el mundo que esto no se puede no se puede acabar una guerra de guerrillas con armas y con combate no se puede no armas y combate no van a acabar una guerra de guerrillas no se Colombia ha sido ejemplo en Latinoamérica y todavía podemos seguir siendo ejemplo para Latinoamérica hemos estado haciendo cosas increíbles en tecnología tenemos startups increíbles que están creciendo estamos demostrando cómo se puede invertir y cambiar por completo la economía de un país de depender de recursos naturales a depender de nosotros de ustedes del talento humano que existe en nuestras naciones si yo fuera a pedir una sola cosa en la vida lo único que pediría para que logremos esto es que el país tenga paz y que Bogotá tenga un metro me regalo por el metro y paz antes de terminar quiero que recuerden que por más que estemos a favor o en contra o lo que sea las protestas son una forma de democracia estar en contra de una protesta pacífica civil es estar en contra de una representación democrática no importa que nos joda no importa que sea terrible para muchos es terrible las protestas para mí es terrible por muchas razones pero las protestas son una forma de democracia es una forma de recordarnos el privilegio que tenemos de para bien o para mal con o sin esmad vivir en un país donde tenemos el derecho a salir y yo entiendo que en perspectiva pareciera que no pareciera que nos están matando todo el tiempo y en algunos casos definitivamente pasa pero no olvidemos que si ustedes hubieran nacido en la minoría uigur en China en este momento estarían en campos de concentración hay más de un millón de personas hoy en campos de concentración en China solamente por haber nacido en la religión incorrecta y están privados de la libertad porque sí hoy mismo en las calles de Venezuela hay terror porque hay un grupo que se llama colectivos que salen en la luz del día con armas a matar gente con total impunidad y no pasa nada no olviden el privilegio que tenemos de poder protestar y está bien pelear por ese privilegio de protesta a Platzi le jode esto nosotros hoy tenemos un lanzamiento de Black Friday y yo tengo personal temor de que todas las protestas puedan afectar lo que llevamos trabajando meses para darles a todos ustedes pero yo confío en dos cosas yo confío en que ustedes pueden tomarse un pequeño break ir a Platzi.com slash Black Friday registrarse y si quieren protestar es el derecho de ustedes y continuar haciéndolo después de que se registren pero sobre todo yo confío en que esto es mucho mejor que el no poder hacerlo y soy consciente del privilegio que tenemos como ciudadanos de tener acceso a una protesta pacífica civil eso nos deja en el último punto y es ¿y qué va a pasar con el ESMAD? ¿qué va a pasar con lo que pasó? porque es un hecho que el escuadrón móvil antidisturbios la policía le disparó a un adolescente y lo mató como les dije hace un rato desmontar al ESMAD es una opción populista porque se puede hacer es muy fácil es caro pero es fácil y simplemente van a volver a crear otro equipo porque se necesita siempre en cualquier país que tenga un sistema de policía un escuadrón que controle disturbios eso simplemente van a poner otro nombre es MAD lo que tiene que pasar es un cambio de doctrina y por lo menos tiene que haber consecuencias no puede ser que un policía le dispare por la espalda a un adolescente y no haya ningún tipo de castigo no puede ser no puede ser más allá de eso recuerden que el odio nunca es el camino en el momento en el que ustedes caen en odio extremo deslegitimizan la razón de la protesta es muy difícil esta es la forma más fácil esta es la técnica estándar para deslegitimizar protestas crear más odio cuando ustedes encuentren políticos que les estén tratando de llenar de odio para un extremo para el otro recuerden que los están manipulando y que nunca es el camino tampoco vivan con miedo el miedo es el asesino de la mente y bloquea la capacidad de racionalizar y de enfocarse en lo que realmente importa y lo más importante el precio de la libertad el precio de vivir como vivimos y del futuro que queremos siempre continúa siendo la eterna vigilancia Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver tú puedes vivirlo en vivo solo tienes que entrar a www.platzi.com diagonal agenda donde encuentras la hora hora y fecha en tu país es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre no solo verlo en demanda acá